Bla 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 Fire El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco hojones lo que diga la ley Son las fichas, el tranq, el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco hojones lo que diga la ley Son las fichas, el tranq, el doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete Pero si dan las ocho, recoge los motetes Hoy vamos a perrear como se debe Porque dicen que patea como las nueve La mía que lo que, mami dime a ver Cómo tú te mueves, hay que darte un diez Esto es pa' que goce, pa' que cambie voce Está prendida en fuego, llama al 911 Ya también me roce, tu humor en las voces Que te pones sata, después de las doce Tu novio se enfurece, pero se lo merece Porque tú eres maldita, naciste un viernes trece En el dos mil catorce, tenía quince Ahora tiene veinte, y fuma cince Se hablan de perreo, yo soy el rey Y ahora vale treinta mil un dieciséis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley Son la ficha, el tranca, el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley Son la ficha, el tranca, el doble seis Me pongo problemático y matemático Multiplico yenes y no soy asiático Yo soy el que recta, tu piquete básico Y al reggaetón le sumamos otro clásico Da de mente a las cuatro y veinte Lo sé, veintiún gramos de alma le saqué Una bala de veintidós le solté Como Lebron Jane el rey veintitrés Da de mente a las cuatro y veinte Lo sé, veintiún gramos de alma le saqué Una bala de veintidós le solté Como Lebron Jane el rey veintitrés En el dos mil catorce tenía quince Ahora tiene veinte y fuma cince Se hablan de perreo, yo soy el rey Y ahora vale treinta mil un dieciséis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley Son la ficha, el tranca, el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley Son la ficha, el tranca, el doble seis Mami que tú quieres Aite 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 Gracias por ver el video.